¿Qué pasa, colegas de YouTube? Bueno, esto es un nuevo vídeo Bastante... Bastante... No, bastante nada Sé que muchos estaréis enfadados Porque no subí vídeo Pero hoy os prometo un vídeo Va a ser un poco corto, pero... Porque tengo poca batería, tengo un 10% Entonces, pues ya sabéis A ver Este juego va... Es un poco bestia, pero tampoco Entonces aquí tampoco es una cosa bestísima Es un juego que va de... Nosotros somos un hombre, ¿vale? Y habrá otro Y nosotros tenemos que coger... O sea, nosotros tenemos como una arma Y se la tenemos que tirar Pero claro Tenemos que tener justamente El punto para tirarlo Algunos ya lo sabré de qué va este juego Pero... Vamos a ver... Eso es... Yo me voy a coger... Yo tengo tres personajes Este que te lo dan al principio Que tira flechas Este que es el segundo que te dan Te lo tienes que comprar Con dinero del juego, ¿eh? De la vida real Que lanza banderas Este igual Que lanza hachas Y este me lo dieron por un cofre Que parece que es muy igual Y lanza cartas mágicas Que cuando tú la estés lanzando Le clicas Y salen muchas cartas Yo me voy a elegir esto Porque está un poco roto ¿Contra quién? ¿Contra Mario? Contra Mario Contra Mario Contra Mario ¿Ves? Hago esto Y lo suelto Y... ¡Pra! Lo tengo que dar Y arriba Del todo Veréis La vida Yo tengo la vida Completa ¡Eh! Lanza conchas Pero... No, no, no Pero ya tengo un muro Yo quiero un muro Ahora O sea Parece que nos dan Ataques especiales Me acaba de dar cuenta, ¿vale? Hoy me he instalado el juego Bueno He visto que está bien Entonces He dicho ¿Por qué no? Lo voy a subir Y hace bastante que no ha subido bien Mira ¿Ves? Se transforma en bastantes No sé ¿Vale? Pues lo estoy ¿Vale? ¡Hala! Matado No, no sé ¿Por qué he hecho eso? Venga ¡Vu! ¡Oh no! ¡No! Son muy malas En este caso Soy mala A más no poder Ah, vale Aquí me dicen Lo que El ataque especial Bueno, eso yo ya lo sabía Pero bueno Va muy mal ¡Eh! ¡He he matado! Vale Y esto es una cosa De mis favoritas Entonces Hay un ataque final Entonces Es ¡Uf! Fataliza! Entonces Yo hago esto Y Y Bueno, no le da Pero si le doy mucho Y lo sabéis ¿Por qué os vestían? Ahora fue explico ¡Oh no! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Muchas! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! Yo había conseguido esto. Tira al tiburón. No, 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 no. Lanza eso. ¿Qué es lo que puedo? Me voy a coger esto. Yo lanza hachas. Ahora veré esto que es esto. Eh, con el que tengo que lanza cartas. Vamos a perder, pero mira, esto es porque es guapo, toma, venga, no, no, pero, es que hay cosas más fuertes, con el Fatality, cuando le ve, coge hacia la cabeza, ahora lo que me siguen, y lo bueno de la hecha es que si cae por el palo, rebota, es una de las cosas que me hace nada, no, lo ves, se me bota, hola, 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 pero tío, no le doy ni una, y después hay una abuela que lanza gatos, ahí te has pasado, eh, me están rozando el pelo, no sé cuándo soy de... la suena la encra, pero bueno, ahora no estamos en la encra. Ah, sí, dentro de poco haré un challenge, me ha matado, me ha matado, bueno, haré un challenge, pero no lo voy a gastar menos, porque quiero que lo veáis, yo creo que no quería gastarme menos, pero me gasto por vosotros, eh. ¿Qué ha sido eso? Vamos. Mira, ya estoy harto, eh, así, 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 así. La pierna, tío, se le ve. Hola, me he quedado muy poca vida. Mira, se le ve, tío, lo que se da la cara. Vamos. Uff, estoy a punto, eh, de un momento. Esperadlo. No. Vamos. No sé cómo me he estado, tío. Sí. Sí. Me ha matado, me ha matado. Mira. Mira, a ver si lo hace. A ver si me corta la cabeza, por eso, eh. Jejeje, ya lo he dicho, tío. Ahora sí que me corta la cabeza. Mira. ¡Pum! 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 Tienes que matar a los pájaros Tienes que matar a los pájaros Y tienes... Tienes que matar a los pájaros Y me dan todas las cosas que tú tienes Mira, mira Mira, mira La bandera es esta, ¿verdad? Mira, mira La bandera es esta, ¿verdad? ¿Qué es esto? A propósito Tienes que matar a los pájaros Tienes que matar a los pájaros No hay Tienes que matar a todos los pájaros Tienes que matar a los pájaros Bueno Creo que ya está Vamos a dejarlo por aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y adiós, adiós, adiós Adiós Darle a like, ¿vale? Y suscribiros